Si hay algo que jamás olvidaremos del 2020 son los cubrebocas. Se convirtieron desde luego en una prenda obligatoria para prevenir contagios y también para mantener la salud absolutamente de todo el mundo. Y bueno, y como ya no podemos ir a ningún lugar sin ellos, muchas personas aplicaron toda su creatividad para hacer unos muy elegantes. Tal es el caso de los guayabocas y Dalí Ferra desde México. Ante el COVID-19 la nueva normalidad requiere un uso constante del cubrebocas, el cual se ha vuelto tan necesario que infinidad de modelos han salido al mercado, pero ninguno de ellos tan original como el guayabocas. Representa una prenda típica que es la cubana, que contiene una bolsa y por eso se nos hizo la idea de hacer un guayabocas. Ubicado en el estado de Yucatán, Tequit es considerada la capital de la guayabera y con el mismo esmero y cuidado que se realizan estas prendas, ahora se hacen estos tradicionales cubrebocas. La tela es lino flamé y le ponemos filtro clínico para que también se proteja uno por la pandemia. Y es que además de ser verdaderas obras de arte por su belleza tradicional yucateca, estas piezas son reusables y los materiales, según sus artesanos, protectores del virus. En realidad no es solo para la moda, sino que se ve bonito y que nos protege de igual manera. Pues ahorita con la pandemia eso es lo que realmente buscamos, no solo que sea atractivo, sino que nos proteja. Pero lo más importante para la comunidad artesanal en el mundo también ha sido reinventarse, trasladar sus talentos ancestrales a esta nueva normalidad, pues el coronavirus está afectando algo más que la salud en estas comunidades. No hemos visto nada igual. La verdad, te imaginas quedarte sin trabajo tres semanas, un mes, pues eso nos obligó a pensar qué más podemos hacer para tratar de sobrevivir, ¿verdad? En México, Idarí Ferraz, Telemundo. Me encanta la idea de la guayabera o de la guayacubrebocas. ¿Tú te pondrías una guayabocas? Ahí está, también guayabocas. Guayabocas, algo así. Y que sobre todo también las mujeres las podemos usar porque normalmente la guayabera solo las usan los hombres. ¿Tú te pondrías una guayaboca? Yo claro, así para que haga juego con mi guayabera. Tengo ahí un par de eso y yo creo que estaría bien, ¿no? Hacerme una fotografía y subirla a las redes sociales. Oye, sí. Mi guayabera con mi guayaboca. Muy bien, muy bien.